Dice ahí desde el versículo 1, Salmos capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, habla acerca de las maravillas que Dios primero hizo en el Mar Rojo, después en el Jordán. Ahí hace una pregunta, ¿qué vistes, Omar? ¿Qué vistes, oh Jordán? Los montes, los collados, ¿cierto? Lo voy a marcar por aquí porque está muy bonito este capítulo. Mira, primero le pregunta al mar, después a los Jordán. Versículo 5, después del versículo 6 le pregunta, gloria a Dios, a los montes, después a los collados. Mire, hace una pregunta el salmista, ¿cómo usted también puede hacer esa pregunta? Usted puede hacer esa pregunta, no sé cuál será su obstáculo de este día, no sé cuál será su obstáculo en la familia, en su matrimonio, en su trabajo, algo personal, su vida social, no sé cuál será su obstáculo que lo estanca en sus metas, en sus proyectos, no sé cuál es. Tiene duda, tiene miedo al fracaso, tiene miedo al éxito. Mis amados hermanos, tiene miedo dar ese pasito, donde por supuesto usted dice, no, voy a perder, no se va a poder, no voy a poder salir adelante, ¿qué va a hacer de mí? Voy a sacar los cálculos mal y de repente voy a quedar así, a la ligera. No, pues no sé cuál será ese obstáculo. Dice la Biblia que los hijos de Israel, ellos se encontraban en una situación muy difícil. Habían salido del país de Egipto, habían sido esclavos por más de 400, 400, 430 años específicamente, dice la Biblia, y habían salido, iban por el desierto, iban contentos y alegres porque eran libres de la esclavitud de Egipto. Y se encontraron con el mar rojo, santo Dios, no podían pasarlo. Y de un momento a otro llegaron los egipcios por atrás que venían persiguiéndolos. Y ellos se encontraron en una angustia, en una desesperación. Ay, ¿qué será de nuestros pequeñitos? Moisés, que no habían sepulcros en Egipto, que no nos dejaste allá, que hemos venido a ser muertos en este desierto. Pues no, 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 eso era algo negativo. No sé cuál será tu pensamiento, tu decisión, no sé. Pero Dios que tiene el poder para hacer de lo que no es como si fuese, dice Romanos, entonces él dice la Biblia, que abrió el mar, lo abrió, lo dividió, el mar rojo, para que los hijos de Israel pasaran en seco. Usted conoce la historia de memoria. Y mire, bendito es el nombre de Dios, él hizo milagros. Estaba también el Jordán, no podían cruzarlo para ir a cruzar al otro lado, no podían. Pero dice la Biblia que las aguas se pusieron como en un montón allá, lejos. Dios y los hijos de Israel pasaron en seco, se da cuenta. Cuando ellos se iban, mis amados hermanos, a las batallas, dice la Biblia que Dios peleaba por ellos, Dios peleaba por ellos, mientras ellos atacaban a los enemigos. Gloria a Dios, imagínese, mire cómo dice la Biblia que caían piedras del cielo contra los enemigos. Y no que Dios haya sido malo con esa gente, no, sino que era con el fin de castigarlos por causa de la maldad que aquellas personas cometían. Aquellas personas, mire, llevaban una vida desenfrenada, dice la Biblia. Dice la Biblia que ellos fueron castigados, no porque Israel haya sido justo, sino, este punto es muy importante, porque la maldad de ellos se había multiplicado. La maldad de Canaán, y es así como Dios los quitó. ¿Y a quién usó? Usó a los hijos de Israel. Bendito es el nombre de Dios. Y entonces, mire, cómo Dios hizo las cosas. Cuando ellos estaban en los collados, mis amados hermanos, el terreno era complicado, no era, no era un punto que correspondía para Israel, no, sino donde el enemigo era hábil en los campos o en los collados. Imagínese, Dios ahí hizo milagro. Los hijos de Israel obtenían la victoria, ya sea en los terrenos llanos o en los collados, en los cerros, como conocemos nosotros. Dios tenía el poder para hacer las cosas, porque nuestro Dios es todo terreno. Imagínese, donde el enemigo piensa que nos va a destruir, ahí nosotros levantamos la manito y todavía seguimos vivos, seguimos luchando por nuestra familia, seguimos luchando en nuestra vida espiritual, porque Dios, bendito sea Jesús, tiene nuestra victoria. Así que no nos desesperemos. ¿Qué viste, Omar? Oh, Jordán, te destuviste. Oh, este, collados. Dios, imagínese, ¿cuál fue la otra? Montes, collados, se da cuenta. No sé cuál será tu problema, pero Dios tiene la solución. Dios tiene el poder para hacer las cosas posibles. Gloria a Jesucristo. Y qué bonito, mis amados hermanos, qué hermoso. Dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambia la peña en estanque y la fuente de aguas en roca. Dios todo lo cambia. ¿Usted qué es lo que ve? Lo que ve en sus ojos. Pero no, Dios ve mucho más allá. Dios no ve la situación como tú la estás viendo. Dios ve el resultado o la bendición que de ese problema hay para ti. Imagínese, ellos veían una roca, pero Dios, ¿qué hizo de la roca? De ahí sacó agua, hizo como una fuente de la roca, de la peña. Eso es lo que hace Dios. Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde. Así que eso que están mirando, que dices que no se va a poder, pues de ahí Dios hará algo tan maravilloso que marcará tu vida. No mires a una persona dura, no mires a tus hijos rebeldes. Bueno, puede que estén, pero mira a ellos de otra forma diferente, positiva. Que de esa piedra, de ese corazón duro, que de esa roca, que no la parten las lágrimas de una madre, las lágrimas de una esposa, las lágrimas de un esposo. Por aquella persona que está dura, rebelde. Dios de ahí puede sacar aguas, que sean de bendición para muchas personas. Un gran ejemplo para muchos que realmente necesitan también de la palabra divina que viene del cielo. Que Dios les bendiga y que el Señor resguarde. Usted quiere recibir al Señor en su corazón. Quizás usted también es como una piedra. Quizás usted tiene situaciones complicadas en la cual están delante de usted y, pues, usted no puede, no puede. Se encuentra ahí estancado. Después le aseguro que usted va a decir, Oh, que vistes, Omar, que vistes, oh Jordán, oh Montes, oh Collados. Porque a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Cuando tú recibes al Señor en tu corazón. Bendito sea Jesús, a la presencia de Dios tiemblan los problemas, a la presencia de Dios en tu corazón. No hay nada, Señor, aquí no pasó nada. Todo está bien contigo. No me falta nada. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, lo demás, lo demás es añadido, dice la Biblia. Pon tu manito derecha en tu corazón y repite conmigo. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor, hoy reconozco mis faltas, reconozco mis errores. Perdóname, lávame con tu sangre preciosa. Señor, arranca lo que no es tuyo en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y para que cuando usted me llame, yo pueda decir, Heme aquí, aquí estoy, Padre mío. Gracias, 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 mi Señor. Gracias, desde ahora soy tu propiedad. Te pertenezco, Señor. Pertenezco a tu familia. Pertenezco, Señor, a la reunión de mis hermanos. Padre mío, desde ahora soy tuyo. Escribe, Señor, Dios mío, mi nombre en el libro de la vida. Padre, que lo sepan mis amigos, que lo sepa todo el mundo que ahora te pertenezco. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde. Quiero orar también por aquellos que están delicados de salud. Y hemos orado por algunos enfermos. Pero vamos a orar en general, sabiendo que Dios tiene el poder para hacer las cosas. Padre querido, mira, Señor, aquellos que están delicados de salud. Ten misericordia, Señor. Se va toda enfermedad. Desaparece todo mal de los cuerpos por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, mi Señor. Señor, recibe la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús hay poder, hay sanidad en tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en la programación. Si Dios lo permite, nos encontramos en nuestro próximo programa. Así es. Gloria a Dios. Si Dios los permite, estaremos en el nombre del Señor. Y sigamos orando por nuestro pastor. Hoy tendrá un culto en Tambo Grande, ya como lo hemos anunciado. Él estará ya haciendo un culto, estará en un culto muy bonito. Así que estaremos orando por él. Y por supuesto, como no, él no está saliendo a los altares familiares. Gracias a Dios, se está recuperando. Se está recuperando. Y pues sigamos orando por él. Nuestra pastora también. Ellos están perfectos. Así que, nomás oremos por ellos. Y que Dios les bendiga. Y un abrazo a la distancia. Que tengan un bonito día. Cuidarse. Gloria a Dios. Sabemos que somos el pueblo de Dios. Shalom, espaz. Shalom, Adonai. Permiso. Le dejamos con el micromensaje del hermano Puertas. Ahí está nuestro hermano Puertas. Gloria a Dios. Amén. Hermanos Puertas, si no puedo ir a la iglesia por motivos de salud, ¿puedo tomar la Santa Cena? Por supuesto que sí. Porque la salud no te aleja de Dios. Y la Biblia dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Cuando estamos enfermos, es como si estuviéramos muertos para nuestros amigos, para los conocidos. No nos ven desde hace días. Pero Dios está presente. Él está a tu lado. Él no se aparta de ti. Jesucristo dijo, de aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Como una religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo, ¿de qué lo puede hacer?